Música Jugada muy polémica en el Real Madrid-Villarreal en Valdebebas Más que nada por lo determinante porque se define en una liga Y es que penalti, yo creo que piscinazo de Sergio Ramos Ante una entrada de Sufani Chaklas, jugador de Villarreal Simplemente el marroquí, el defensa central Pues va por el balón, no llega Pero tampoco tiene intención de derribar a Sergio Ramos Que sale prácticamente volando Y lo polémico no ha sido solo eso Sino que un poco de falta de respeto quizá O querían que la liga se recordara por esa jugada Benzema ha invadido el penalti Que Sergio Ramos le ha hecho una asistencia imitando a lo que hicieron Messi y Suárez No se ha salido bien porque Benzema se ha adelantado Y estaba ya muchos metros dentro del área Y se ha tenido que repetir el penalti No me parece justo, lo que no tengo claro en todo Si algún jugador de Villarreal ha invadido en todo Así que estaría, legalmente se puede repetir Y bueno, esto es la polémica Jugada un penalti que para mí no lo es Aunque contacto pueda haber Pero es un penaltito Y polémica luego en ejecución del penalti Que luego al final Benzema Pues ha tenido que tirarlo en la repetición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!